Evangelio del día 10 de agosto Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo Pero si muere, da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna El que quiera servirme, que me siga Y donde esté yo, allí también estará mi servidor A quien me sirva, el Padre lo premiará Es palabra del Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!